Oye, hay un buen dato y esto es de verdad pero muy muy bueno porque ojo con lo siguiente, en tiendas Caramelo Concepción le quieren dar la bienvenida a la primavera que ya comenzó y tú puedes aprovechar también de disfrutarla con todo el avance de temporada recuerda, primavera, verano, que está en Caramelo la temporada de vestuario, calzado, las mejores marcas nacionales e internacionales para niñas, niños, jóvenes hay descuentos especiales, todas las poleras, polerones, chalecos, marca O'Neill Gansta y Fuel Oil con hasta un 30% de descuento recuerda también, todo calzado marca Circa con hasta un 40% de descuento en todo medio de pago y además, todos los polerones, casacas, pantalones para bebés niños y niñas, marca Agua, Cicel, Limonada y Coscos con hasta un 30% de descuento, pago contado visita las tiendas Caramelo en las siguientes direcciones Caramelo Niños y Bebés, Barros Arana, 565 Local 43 Planta Baja, Galería Internacional y Caramelo Juvenil, Cabo Policán, 540 Local 37 Galería Internacional también en Concepción El otro día estábamos nosotros mandando saludos no solamente a las comunas de nuestra región, sino también a las localidades mencionábamos Mela, Tauquú, Colmullado, Copiulemu, ¿cierto? y bueno, precisamente... no solamente a las comunas de la región, sino también a las comunidades ¡Gracias! Gracias.